Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hace muy pocos días se cumplió el quinto aniversario del terremoto submarino de magnitud 8.9 en la escala de Richter que creó el descomunal tsunami de Japón y seguramente aún queden en nuestra memoria las imágenes de aquel impresionante caudal de agua marina que estaba entrando en las costas del país nipón y que llegó a afectar a la central nuclear de Fukushima, que por cierto luego fue protagonista de diferentes avistamientos de ovnis con forma cilíndrica. Aquel evento dejó imágenes sobrecogedoras tremendas, sobre todo las de la gente que se había quedado allí sin sus familiares, con sus casas destruidas, con lo que era su vida completamente destrozada por la fuerza de la naturaleza y bueno pues creo que una de las grandes imágenes fue aquel remolino que se tragaba barcos enteros de forma espectacular. Y lo cierto es que en este contexto ha ocurrido algo sorprendente porque en este aniversario han vuelto a surgir diferentes relatos de pobladores y supervivientes de aquella catástrofe en donde se habla de fenómenos directamente paranormales, de apariciones de fantasmas y es que podamos creerlo o no, profesionales de diferentes áreas en el ámbito científico y universitario han investigado estos relatos, estas historias y sus causas y han llegado a exponer dos posibles opciones para explicarlos. La primera sería una situación de estrés postraumático de toda la población afectada por aquello que ocurrió aquel día 11 de marzo de 2011 y la segunda serían causas desconocidas para la ciencia. Una de las cosas que más me ha interesado de todo lo que se está hablando en este ámbito científico y universitario es el trabajo de la socióloga Yuka Kudo de la Universidad de Touko Gakuin que ha presentado recientemente los resultados de una investigación con 200 entrevistas que hizo con taxistas y pobladores de esas regiones que relataban fenómenos de este tipo y lo curioso es que este estudio se hizo sin mojarse, sin profundizar. Kudo expuso que existe claramente lo que es un fenómeno social, lo creamos o no. Y además ese fenómeno social incluye personas de diferentes ámbitos, con diferentes profesiones, diferentes caracteres, personalidades, creencias y claro, son personas tan diferentes que es muy raro que coincidan en relatar hechos aparentemente imposibles. Lo dicen con miedo a ese que dirán que nos impone la sociedad moderna, pero lo dicen. Uno de los casos que más me ha interesado es el de un taxista que una noche del año 2015 en las proximidades de la zona del tsunami encontró a una niña sola y desamparada que tenía unos ropajes muy extraños, como harapos y además como muy sucia. Aquel taxista, bueno, pues bajó la ventanilla y le preguntó, pues bueno, le cogió y le dijo, oye, chiquilla, que estás aquí sola, ¿dónde están tus padres? Y la chica, pues al parecer le dijo, pues estoy sola. Entonces el taxista le dijo, bueno, pues súbete y te llevo a tu casa, viendo un poco que pues podía estar en problemas aquella chavalilla. Entonces la niña se quedó mirándole con la mirada perdida, pero al ver que estaba allí esperándole, se subió a su taxi. El taxista giró la cabeza y le dijo, bueno, ¿dónde vives? Y la niña lo único que hizo fue señalar el camino pues para adelante, ¿no? Y entonces este hombre pues se puso a conducir y parece que la niña iba indicando con su mano diferentes direcciones para guiarle justamente hacia la zona en donde pues el tsunami había devastado todas las casas y todas las construcciones. Y llegó a un punto en donde ya no se podía avanzar más y entonces la niña llegó un momento en el que dijo, es aquí. Y entonces el conductor, bueno, pues dijo, bueno, pues ya he acercado a la chavalilla, pues voy a ayudarla a salir para que tenga confianza y a ver qué me cuenta. No le había dicho absolutamente nada en todo el viaje. Había estado en un silencio tenso, pero el hombre cumplió su trabajo y entonces el conductor se bajó del taxi, abrió la puerta, la dio la mano a la niña y entonces la niña le dijo, muchas gracias. Y de repente comenzó a desvanecerse delante de él. Aquel hombre se quedó completamente impresionado, no sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, no sabía si contarlo porque había sido tan extremo y tampoco sabía si le iban a creer. Y claro, lo increíble es que en pleno siglo XXI ese taxista asegura, jura y perjura que cogió la mano de aquella niña y que cruzó palabras con ella. Y no es un caso aislado porque resulta que hay otro caso, otro taxista, que le dijo a la investigadora Yuka Kudo que recogió a una pasajera unos meses después de la tragedia, concretamente en junio de 2011, en la misma zona. Y según contó aquella pasajera, se subió a su taxi y además iba como muy abrigada, demasiado abrigada para ir así en los meses de verano, estamos hablando de junio de 2011. Aquella mujer se subió al taxi, le dijo, buenos días, por favor lléveme al distrito de Minamihama. Y entonces el taxista se la quedó mirando y le dijo, allí no podemos ir. Y entonces la mujer respondió, ¿por qué? Y entonces el conductor se volvió a girar y le dijo, mire, es que ese lugar está en ruinas y fue devastado por el tsunami. Un poco sorprendido porque aquella mujer japonesa, pues evidentemente tenía que saber, y además estando en esa zona, que allí no se podía ir. Lo asombroso es que aquella mujer, ahí detrás, en el asiento de detrás de aquel taxi, se cayó y puso una extrañísima cara y le dijo, ¿me he muerto? Claro, el taxista cuando se volvió a dar la vuelta, observó que aquella mujer ya no estaba. Y claro, pues este es uno de los casos que han sido recogidos en este estudio universitario, pero hay más casos de quizá espectros, fantasmas o como queramos llamarlos, porque quizá estamos hablando de la impronta que dejamos los seres humanos en este mundo, en esta tierra. Quizá estamos hablando de las imágenes especulares de aquellas personas que un día existieron y que aparecen en base a posibles anomalías temporales que parecen conectar este momento de nuestra historia con ese Japón del año 2011. Con esas personas que quizá no sepan que están muertas, que solamente quieren volver a casa sin poder, quizá dándose cuenta en ese mismo momento que efectivamente han fallecido y que se encuentran en ese limbo en el que parecen caer algunas personas de la tierra al fallecer y en donde parece que el tiempo no funciona como nosotros lo vemos. Vamos a ver otro caso porque resulta que hay otro taxista de la zona del tsunami que aseguró haber vivido otro evento prácticamente idéntico con un joven de unos 20 años que se subió a su taxi sin decir ni una sola palabra. Cuando este tercer taxista miró por el espejo retrovisor, vio al muchacho que estaba ahí detrás, el chaval, y estaba apuntando con el dedo hacia el frente. Y entonces el taxista le dijo, buenos días, ¿dónde quiere ir usted? Me está usted señalando, pero ¿dónde quieres ir? Y entonces el pasajero señalaba un lugar entre unas montañas y el taxista parece que le entendió y comenzó su viaje. Un viaje también en silencio y tenso, pero a la vez relajado. Cuando llegaron, el taxista observó con horror como aquel joven se desvanecía de su vista en el retrovisor. Ya no había nadie en el asiento de atrás cuando se dio la vuelta y nadie había salido por la puerta del taxi estando en marcha ni tampoco estando detenido. Como vemos, son tres casos prácticamente idénticos con las mismas características, eso sí, en tres puntos distintos de la zona aledaña a las ruinas que creó aquel tsunami. Siempre además estos casos señalando lugares que siguen en ruinas y en donde nadie vive, incluso a día de hoy. Otro de los casos que a mí me han llamado mucho la atención y que aparecen en las investigaciones hechas públicas por la universidad de Tohoku Gakuin es el de una chica con el seudónimo de Aikiro que estaba completamente desesperada hasta el punto de querer acabar con su vida porque no dejaba de oír voces de personas que le decían que murieron en aquel tsunami y además es que le ocurría a todas horas. El caso era fascinante porque la chica no presentaba ningún tipo de dato ni de síntoma de paranoia o de desajustes psicológicos. Vivía incluso lejos del foco del tsunami y es de lo más curioso que desde la perspectiva abierta que se ha tomado en este entorno científico en un simposium universitario que se ha creado a tal efecto una de las hipótesis que se barajan sea que de alguna manera existan personas que fallecieron en aquel suceso y que se han quedado en nuestro mundo como una especie de conciencia que en ocasiones se hace corpórea quizá en base a esos desdoblamientos del tiempo que hemos desarrollado muchas veces en este canal y que habita en un punto de la realidad que nosotros no podemos ver con nuestros ojos con nuestro sentido y que algunas veces aparece delante de nosotros y que desaparece quizá cuando esa anomalía termina. Esas personas quizá están en ese limbo tratando de dar sentido a su nueva situación quizá sin ser conscientes realmente de su estado ni de que estamos en el año 2016 como si vivieran en un mundo paralelo como si jamás hubiesen salido de aquel 11 de marzo de 2011 que prácticamente se repetiría en bucle una y otra vez ante ellos si empatizamos, si nosotros viviésemos en ese limbo y falleciésemos, nos quedásemos atrapados llamémoslo así y viésemos que alguien puede vernos o al menos escucharnos pues si descubriésemos en ese mundo entre mundos la manera de localizar a esa persona que sea capaz de escucharnos yo creo que estoy seguro de que iríamos a tratar de comunicarnos con ellas a decirle que por favor le dé el recado de que queremos a nuestra familia de que queremos a nuestra pareja de algo que hayamos podido dejar atrás no sé vosotros pero yo seguramente sí sí que lo haría y esto es fascinante porque de ser así ¿por qué le pasa a esa chica que escucha voces? ¿qué es la diferencia de los demás seres humanos? y claro ¿por qué podría escuchar a esas personas atrapadas en este mundo? hablamos de una mutación de una capacidad una percepción que todos podríamos tener pero que algunas personas por determinadas circunstancias pues acaban desarrollando sin ni siquiera ellas quererlo o saberlo como lo han hecho esta investigadora ha declarado que sería de ley que la ciencia reconociera de una vez este tipo de sucesos que por cierto llevan ocurriendo desde que el mundo es mundo y al que sistemáticamente se le da la espalda pues yo creo porque es incómodo porque toca temas tabú en nuestro mundo como la muerte el fin de la vida que ocurrirá después de lo que es esta encarnación o bueno pues lo que somos como cuerpo físico ¿no? como queráis llamarlo porque esto es muy abierto y cada uno pues por supuesto tiene que tener sus propias interpretaciones ¿no? yo añadiría pues ese tema tabú del fin de la vida y del comienzo de otra ¿no? y en algunos casos el difícil comienzo de otra vida porque parece que esas personas se han quedado atrapadas en la entretela del tiempo al final yo creo que no es una cuestión de creencias en el más allá quizá estamos hablando de la misma esencia del ser humano ¿no? de lo que somos y bueno pues dentro de la investigación de Yukakudo hay más de siete testimonios de taxistas que parecen repetir los mismos patrones y es muy curioso porque resulta que estos viajes por supuesto no fueron pagados lo tuvieron que pagar de su bolsillo los taxistas e incluso en el symposium se registraron pues lo que serían pues los discos los programas de disco que llevan los taxistas donde se miden los viajes y los taxímetros y los tickets de los taxímetros pues para demostrar que efectivamente habían hecho esos viajes con esas entidades ¿no? otra cosa curiosa que quizá enlace con el carácter más abierto del pueblo japonés sobre el tema de la muerte es que los taxistas lo entendían como si hubiese sido una especie de regalo ¿no? que les permitiría saber que la vida no acaba aquí y que sigue sea donde sea a mí me parece bastante bonito por otro lado aparentemente se están produciendo visiones de lo que serían supervivientes con harapos en los pueblos devastados por el tsunami mirando lo que serían los lugares en donde estaban antes sus casas e incluso haciendo cola donde antaño había tiendas en esos lugares ¿acaso la vida sigue igual en una especie de universo paralelo o esas personas en el limbo siguen haciendo su vida como si nadie como si absolutamente nada hubiese ocurrido ¿qué verán? ¿y por qué se ve en unas situaciones sí? ¿por qué se les ve en unas situaciones sí y en otras no? ¿acaso esos desgarros dejan pasar criaturas prácticamente del averno que nos miran desde un punto de la realidad que no logramos alcanzar con nuestra vista? los testimonios son impresionantes porque también se ha llegado a exponer en este simposium científico incidentes con personas que ven cuerpos con las cabezas seccionadas e incluso personas sin labios concretamente hay un caso de un joven de Okinawa que se quejó durante muchas noches de lo que sería una fuerte presión en el pecho se fue al médico no pudieron determinar la causa de su dolencia pero una noche pudo ver perfectamente como bueno pues en esa dormevela que tenemos los seres humanos que estamos a punto de dormirnos o a punto de despertarnos pues cuando estaba a punto de despertarse y esto le ocurrió muy poco después de lo que sería este tsunami pues resulta que observó a una extraña criatura sin forma que estaba allí subido encima suya y que pues no podía hacer nada para quitarla estaba completamente paralizado lo que sería un caso de visitantes de dormitorio luego hay otro caso de un adolescente que vivía cerca de Fukushima que habló de que una mañana en esos primeros minutos en donde acabamos de despertarnos que estamos como decíamos de dormevela observó también una grotesca figura negra que estaba en cunclillas en su habitación mirándole y no pudo dar una descripción muy buena pero dijo que lo veía perfectamente y que se quedó completamente asustado en la citada universidad se dio otro caso se expuso otro caso curiosísimo de un hombre de mediana edad que odiaba salir cuando estaba lloviendo y claro le preguntaron por qué y es que este hombre decía que veía perfectamente su reflejo en el agua en los charcos pero también veía el reflejo de personas que no podía ver con sus propios ojos los casos no son sólo testimoniales como estamos viendo porque también hay pruebas como estos taxímetros también hay casos como el de por ejemplo una estación de bomberos del condado de Tagajo que recibió llamadas de lugares en donde todas las casas habían sido destruidas en el tsunami y en donde no podían existir esas líneas telefónicas aquello era imposible pero los camiones de bomberos y las escuadras salieron de la estación de todos modos y lo increíble es que las llamadas eran de gente que llamaba exponiendo que se acercaba una gran ola y que no sabían qué hacer ni dónde meterse quizá esta anomalía espaciotemporal es capaz incluso de dejar señales digitales y analógicas comprobables y empíricas o quizá el propio tiempo para muchas víctimas del tsunami se paró aquel día 11 de marzo de 2011 y para ellos estén donde estén aún sigue produciéndose ese drama que se repite o se ralentiza continuamente y son capaces de comunicarse de alguna manera con nuestro mundo a veces pues apareciendo como voces a una chavalilla otras veces como espectros otras veces como reflejos y otras veces incluso haciendo que esas llamadas lleguen a nuestro mundo hay incidentes de todo tipo porque aunque nos cueste creerlo en los años posteriores al tsunami se han incrementado de forma impresionante los casos de posesiones nos lo creamos o no sobre todo hay un caso de una mujer de 25 años de Kurihara de esa población japonesa que habría sufrido hasta 25 incidentes de posesión de personas completamente desesperadas por contactar con sus familiares esto empezó en ese mismo año y le duró dos años viendo todos estos casos es evidente que existe un fenómeno podemos llamarle humano o paranormal esto por supuesto pues lo tenéis que decidir vosotros que desde luego influye en las personas que sufren este tipo de grandes catástrofes hemos visto entidades semicorpóreas semicorpóreas físicas desapariciones espontáneas y desde luego las preguntas sobre todo este tema son de lo más sugerentes ¿dónde vamos cuando termina esta vida? ¿sería posible que en algunas ocasiones se produzca un fenómeno en el que la gente se queda en este mundo como si no hubiera pasado nada tras fallecer? ¿son anomalías temporales o realmente hablamos de entidades humanas que se hacen corpóreas y que tratan de solucionar algo que dejaron en sus vidas y que no les permite seguir avanzando llamémoslo así en la rueda de la vida? hay un último caso que es curiosísimo que me pareció increíble que apareció en este simposium organizado por esta universidad y que me parece de lo más bonito que he escuchado en mi vida ocurrió en Sendai una ciudad en donde diferentes testimonios ya habían salido a la luz en el año 2015 y es que un conductor de taxi que no quiso dar su nombre recogió a un hombre de cara triste también vestido con harapos que pidió ser llevado a una dirección que ya no existía y entonces el taxista le dijo oiga perdone pero es que esa dirección ya no existe y entonces aquel hombre le dijo usted lléveme allí por favor entonces el taxista comenzó el viaje y a medio camino miró en el espejo y se encontró que en el asiento trasero aquel hombre ya no estaba pero ese taxista siguió conduciendo de todas formas se detuvo frente a los cimientos desnivelados de una casa destruida en la dirección que le había marcado aquel hombre que había desaparecido abrió la puerta del taxi salió abrió la puerta del asiento de atrás y bueno pues lo hizo para permitir que aquel pasajero invisible llegase a lo que fue un día su antigua casa una historia entrañable de gran dolor pero también de gran de gran honor aquí os dejo este videoprograma que me ha encantado hacer en donde hemos pues dejado grandes preguntas y seguramente vosotros tengáis grandes respuestas y yo estaré encantado de poder leerlas nada más espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós gracias gracias Gracias.